Para mi papi. ¿Para quién es? ¿Para tu mami o tu papi? Para mi papi. Ah, ok. Está bien para tu mami, ¿verdad? Ok. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no estás prohibida y solo tengo ánimo y te pido verte el sábado a las que es el color de tus ojos te robó la atención te va metiendo dentro de mi corazón perfecta en cualquier sentido un pantalón o vestido roba mi respiración que más quisiera que pueda el sueño que se ve en realidad me gusta tanto y eso es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te viera la luna la luna está domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo tú solo sé que de ti me enamoré ahí compártame esto se llama el color de tus ojos y va dedicado ¿para quién? ¿para mami? para mi papi y para mi mami hermosa tu mami ¿verdad? quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad me gusta tanto y eso es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te viera la luna es a domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré ahí compártame y muchas gracias es para la monche besitos güera porque me hiciste para ti también jajajaja jajaja